Los compromisos climáticos actuales de los países solo conducirán a una reducción del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2030, en comparación con el 2019, en lugar del 43% recomendado por los climatólogos, advirtió este martes un informe de la ONU. A dos semanas de la COP28, el informe muestra que la comunidad internacional avanza a pequeños pasos para evitar la crisis climática y que deberá dar pasos de gigante en la COP28, comentó el jefe del organismo de la ONU para el cambio climático. El informe es la síntesis anual de los últimos compromisos de reducción de emisiones, que se conocen como contribución determinada a nivel nacional. Esas contribuciones voluntarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero fueron asumidas por los 195 firmantes del Acuerdo de París del 2015. La COP28 de Dubai debe establecer la primera evaluación oficial y las primeras correcciones.